Mitología, resumen en tres minutos. Apolo, hijo de Zeus y Lito, y hermano gemelo de Artemisa. Nació en la isla de Delos. Fue adorado como el dios del castigo y del exterminio que con su arco tenso disparaba flechas que producían la muerte. Por este motivo se le atribuían todas las muertes repentinas. Era el dios protector de los alumbramientos y padre de Esculapio, dios de la medicina. También era considerado como el dios de la profecía, particularmente en Delfos, Delos y Bránquida. Fue el dios del canto y la música, protector de los poetas y director del coro de las nueve musas. Como dios de los rebaños y pastores fue gran protector de Admeto. Influyó en la fundación de varias ciudades ya que ninguna colonia griega fue fundada sin el consejo de su oráculo, que ejercía también gran influencia en la vida política del país. Como dios del sol, se le consideraba también dios de la luz del espíritu. Poseía el poder de destruir o dar vida mediante los rayos solares. Tuvo muchos amores, especialmente con sus musas, y producto de sus andanzas tuvo alrededor de una veintena de hijos, aunque en ese terreno tuvo algunas desgracias. Además, tuvo una serie de amantes hombres, entre ellos y Pariso y Jacinto. Fue representado innumerables veces desde la antigüedad, generalmente como un hombre joven, desnudo y sin barba, en la plenitud de su vigor, a veces con un manto, un arco y un carcaz de flechas, y generalmente una lira, creada por su hermano Hermes para él, y con algunos de sus animales simbólicos como la serpiente, que se utiliza en la medicina. Las primeras referencias literarias a Apolo se encuentran en Homero, en la propia fundación de la literatura griega. Apolo es citado en la Odisea y es uno de los dioses protagonistas de la Ilíada. Como es evidente, a pesar de la incertidumbre sobre el origen del mito y de la ausencia de documentación anterior, en el siglo VIII a se ya estaba consolidado. En la época de la formación de los himnos homéricos, el dios ya aparecía tan cargado de atributos que el poeta consideraba difícil elegir por donde empezar su elogio. Nacimiento Cuando supo era que Lito estaba embarazada y que Zeus era el padre, prohibió que diera a luz en tierra firme. Pero Lito encontró la recién creada isla flotante de Delos, que no era el continente ni una isla real, y dio a luz allí. La isla estaba rodeada de cisnes. Después, Zeus aseguró Delos al fondo del océano. Más tarde, esta isla fue consagrada a Apolo. Los mitógrafos coinciden en que primero nació Artemisa y ésta ayudó a nacer a Apolo.